Hola chicas, ¿cómo están? Este es Beauty Vlog, yo soy Abril y voy a estar con ustedes todos los viernes. Viernes, hoy es 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 viernes, 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 yay. Yo soy Abril, abril, sí, con A, B, R, I, L, abril, yay. Estoy haciendo canciones. El tema de la semana es como cada semana tendremos un reto. El reto de esta semana es estar en pijama. Así que les presento mi pijama. Esta es mi pijama, es una blusa anchota y unos pants. Se ve así. Pero tiene una peculiaridad, la blusa está al revés. Y bueno chicas, para esta receta casera vamos a necesitar bien poquitas cosas. Vamos a tratar de disminuir esas áreas de los ojos que nos hacen ver dormilonas, es decir, las ojeras. Como podrán verse dado cuenta, no tengo nada de maquillaje, entonces yo tengo unos círculos negros aquí. Y los tengo desde hace mucho tiempo, no crean que me acaban de salir. Y he intentado de todos los modos posibles disminuirlos. Y con esas recetas siempre logro hacer una diferencia. Así que lo primero es que nos vamos a recoger un poco el flequito. Y pueden traerse una diadema, un pasador. Y yo traje esta. Así que me descubro un poquito la cara. Lo primero que vamos a necesitar es una papa. Sí, una papa común y corriente. Vamos a meterla al refrigerador. Dejamos ahí toda una noche. Y luego vamos a sacarla del refrigerador. Cuando la saquemos, por ejemplo yo hoy en la mañana, vamos a cortar en una tablita como esta. Y el resultado debe ser esto. Cortamos una rebanada y la partimos a la mitad, como del tamaño de nuestros ojos. Ya que tenemos nuestros pedacitos de papa, lo que vamos a hacer... Ah, por cierto, las lavé, pero no las pelé. Porque es más fácil de agarrarlas así. Y lo que nos va a servir es esta parte. Así que no se preocupen por eso. Entonces lo que hago es ponérmelas así. Y esperar un rato, puedes estar acostadita, viendo la tele o no sé. El caso es que se te desinflaman las ojeras. La verdad es que se siente muy rico con esta fría. Relajante igual. Este es el primer tip casero. Como vieron, es súper sencillo. Entonces yo no las quería dejar con esto. Así como que, ¿qué? ¿Abrí tu video solo para ver una papa? Así que preparé otro remedio. Entonces olvidé comprarme círculos de estos para quitar el maquillaje. Así que voy a utilizar papel de baño. Voy a tomar un cuadrito. Otro cuadrito. Hasta hacer un cuadradito así. Más o menos resistente al agua. Van a prepararse un té. Esto ya lo tengo listo. Y el té deben dejar que enfríe para que quede a temperatura ambiente. Entonces con mucho cuidado van a meter su papelito en el té hasta humedecerlo. Algo así. Esto lo deberían hacer con circulitos. Esto es para quitar maquillaje. Y a que lo tengan así. Lo ponen en sus ojeritas. Así por ejemplo. Y lo mismo. Van a descansar hasta que el papelito se desaje. Deben acabarse el sobrecito de té. Y lo mismo con la papa. Deben acabarse al menos la mitad de una papa. Pues por el tiempo que crean que ya no tengan ojeras o cosas. Ese tratamiento es seguido hasta que se note el cambio. Lo puedes hacer ya una vez que tengas el resultado obtenido. Una vez por semana o dos veces por semana o algo así. Para que sea constante y no resurjan estas horribles bolsas en los ojos. La verdad es que son muy fáciles y muy sencillos. La cosa es que tú quieras. Esta papa me costó como dos pesos. Y el té me costó ocho pesos la caja de cien sobre. Así que en total gasté diez pesos por este remedio. Es un remedio muy simple. Muy sencillo. Y además es súper súper económico. Entonces sí. Eso es todo. Soy Abril. Y hoy es viernes. 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 ¿Qué van a hacer este fin de semana? Están preparadas porque Beauty Vlog está los sábados y domingos contigo. Así que no te lo pierdas. Visita el canal. Y espera todos los días. Algo nuevo para ti. Bueno. Excepto los martes que descansamos. Bueno chicas. Cuídense mucho. Nos vemos entonces. Hasta el próximo video. Bye. Bye.